Y a bailar todo el mundo, porque se viene lo mejor de Proyecto Coraza DJR Eso Báilalo bonito A la vida de mi vida muerta la quisiera ver Y no verla padeciendo en brazos de otro querer Y no verla padeciendo en brazos de otro querer Bailando, 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 gozando, gozando, gozando Bailando, 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 gozando, gozando Bailando, bailando, gozando, gozando ¡Tulla vida, carajo! ¿Qué? En el cerro de invapora si no llueve está nevando Así estará mi amorcito si no lloras suspirando Báinalo, 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 bózalo, bózalo, bózalo Báinalo, 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 bózalo, bózalo Y así se canta y así se baila Te hace el tema de Imbabura Tu proyecto Coraça Es que Mañana me voy a bañar Sabañar mi corazón Mañana me voy a bañar Sabañar mi corazón Para vivir solterito Sin ninguna obligación Para vivir solterito Sin ninguna obligación Báinalo, báinalo, báinalo Gozalo, gozalo, gozalo Báinalo, báinalo, báinalo Gozalo, gozalo, gozalo Y así seguiremos Solteritos Y sin obligaciones ¿Por qué? Corazita somos Desde los estudios de Corazón Music Dile que quieres Llegate a todo el mundo Báinalo, báinalo, báinalo Gozalo, gozalo, gozalo Báinalo, báinalo, báinalo Báinalo, báinalo, báinalo Gozalo, gozalo, gozalo Báinalo, báinalo, báinalo Gozalo, gozalo, gozalo Báinalo, báinalo, báinalo Gracias.